Recordemos más o menos para poner en relación de qué tamaño, de qué cuestión. Es decir, el mundo no tiene inflación. No tiene inflación. Estos son datos del FMI, lo que ha sacado. Pero para que ustedes pongan claro sobre oscuro, los que son un poco más grandes, pueden recordar lo que fue la hiperinflación argentina en el 89 y 90, donde tuvimos 3.200% en el año 89 y 1.600 en el año 90. Eso fue un periodo en el cual era, digamos, Argentina tenía un récord que era la mayor, o sea, lo que fue, digamos, la mayor inflación, lo que fue una hiperinflación, la mayor en la historia del mundo de un país que no estuvo en guerra. Digamos, teníamos un récord lamentable. Hoy, lamentablemente, nos supera Venezuela, no en el año 2017, en el año 2017 fue el 2818, pero si lo quieren ver hoy a Venezuela, Venezuela está fluctuando de su inflación entre el 4.500 y el 6.000% hoy. Pero aparte tenía algunos datos, por ejemplo, el presidente Maduro aumentó un 90 y pico, 95 por ciento el sueldo de los trabajadores y llega apenas a 30 y pico de dólares. Y una docente que, una médica que cobró todo junto los últimos 5 años, pero la inflación le destruyó, ¿sabe para qué le alcanzó? Eran 20 centavos de dólar, le alcanzó para tomarse un café. Lo que había... Bueno, pero este tiene más calidad, así que no sé si lo alcanzó para esto. Pero, 20 centavos de dólar, 5 años trabajando para ganar 20 centavos de dólar. Bueno, un poco ahí donde apuntábamos nosotros también. Eso es la locura a la cual quedó sumida una nación que está en un proceso de destrucción completa, no solamente, hoy no solamente económico, sino en general. La cantidad de personas que emigran de Venezuela es terrible. Bueno, acá en Argentina hay muchísimos. Colombia tiene una barbaridad. Brasil también, digamos, está en una cuestión de un riesgo humanitario terrible. Es una locura lo que pasa ahí, es una barbaridad. En la frontera con Brasil están construyendo galpones sanitarios para tratar de... Es una barbaridad. Lo que se lee, lo que se ve, es tremendo. Y bueno, son las cuestiones en las cuales queda sumida en este caso una dictadura socialista, por decirlo de alguna manera. Termina en esto, en una barbarie, en una cuestión completamente, digamos, desafortunada y que destruyó generaciones y que va a llevar generaciones a reconstruir. Cuando esta gente nefasta se retire, por las buenas o por las malas, por algún lado se va a ir, todo termina, le va a llevar años reconstruir un país que lo diezmaron completamente. Está devastado. Pero, bueno, será cuestión de tiempo para ver cómo culmina y cómo, de alguna manera, se refunda nuevamente. Esperemos, veremos en qué tiempo, Venezuela. Y con amenaza de todo tipo. Ahora, dijo Maduro que va a ir por los supermercadistas. Para que... Que vayas contra los que quieras. Claro, que no aumenten los precios. No queda más nada. De vuelta, los precios no aumentan por el supermercadista. El supermercadista no puede generar inflación. Una persona no puede generar inflación. Diez personas no pueden generar inflación. Cien personas no pueden generar inflación. Del punto de vista de que, si el supermercado quiere subir los precios, y suben todos los precios, y se pusieron todos de acuerdo en subir los precios, van a subir el precio de los alimentos. Pero, como a usted no le va a alcanzar dinero, el dinero para comprar otra cosa, va a haber un cambio en precios relativos. Es decir, va a subir mal la comida, supóngase, pero van a bajar, por decirlo, los vehículos, porque usted no va a poder comprar. Entonces, la inflación sería cero. La inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Es la cantidad de dinero en circulación por encima, en exceso, de lo que la demanda necesita. Ergo, la inflación es responsabilidad absoluta, en este caso irresponsabilidad absoluta, del gobierno de Maduro en su momento. Aquí en Argentina tenemos un historial de inflación increíblemente extenso. Es más, en 70 años hemos tenido 14 años sin inflación. El resto han tenido todo con inflación. Y de esos 14 años, digamos, hay 6 que están en discusión, porque tenían de alguna manera, no sin inflación, una inflación de un dígito. Es decir, menor a 10%, de los cuales hay 6 que estuvieron dentro del kirchnerismo, que sabíamos que se mentía con los índices y que realmente no era así. Es decir, Argentina tiene una historia nefasta de inflación, con un promedio general de inflación de alrededor de 170%. Es decir, en 70 años, Ricardo, hemos tenido 170% de inflación promedio anual en la Argentina. Después preguntan por qué buscar dólares es un deporte. Claro, no, no, terrible. Aparte, o sea, no sé dónde leí. De que hoy, pues fabricar, producir el billete de 2 pesos, nos costaba 1,40. Exacto. Por eso ya no tenemos más esas monedas. Se retiraron y hay monedas en circulación. 26 años que estuvo en vigencia. La moneda de circulación, 26 años que estuvo en vigencia, y quedó, le comimos el 97% del valor. Es terrible. Esa es la verdad. Bueno, estamos viendo el cuadro, ahí que nos ha colocado Mariano Ceballos, con Venezuela que está al tope, 2.818% de la inflación en el 2017. Sudán del Sur, 177,7%. Después tenemos Congo en el tercer lugar, 55%. Después está Libia. Después Libia con 30%. Egipto, 29,8%. Angola, 26,3%. Sudán, 25,2%. Y acá venimos nosotros, Rampante, en octavo lugar, con 24,8% en el año 2016. O sea que estamos en el top 10. Estamos en el top 10. En el top 8. Ahí está. No, 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 la miramos, Margie, porque usted tiene esa mirada siempre crítica, una visión. Argentina, digamos, a fines del 2017, fue el octavo país en el mundo con mayor inflación. En un mundo que no tiene inflación. Claro. En un mundo que de alguna manera lo erradicó, y que entendió que la inflación es un flagelo, es una enfermedad, y que es malo tenerla. Acá nos queda la concepción de que, y esto lo charlo, y lo veo, y lo charlo hasta con muchos empresarios, ¿no? En general se nota de que el hecho de que exista un poco de inflación es bueno. A ver, vamos a ponerlo en consideración. La inflación es mala. Mala. Mala como una enfermedad. Si usted se engripa cada dos días, no es bueno. Es decir, no, tengo una gripecita de vez en cuando, es bueno. No, es malo. O sea, sigue siempre la misma definición, el aumento sostenido y generalizado de los precios. Exactamente. Eso es inflación. Exactamente. Es un aumento generalizado y sostenido de precios. Ahora, es decir, a ver, si lo quiere poner de alguna medida. Es decir, ¿cuándo es malo no tener inflación? Es malo de la siguiente forma, cuando existe deflación. ¿Y por qué es malo? A ver, porque existe una cuestión simple y concisa. Si usted tiene 100 pesos en el bolsillo y mañana le alcanzan para más cosas que hoy, ¿qué hace? Lo guarda. Porque el simple paso del tiempo a usted le hace ganar dinero. Eso es cuando hay deflación. ¿Ocurrió? Ocurrió hace poquito, no hace mucho, digamos, se dio sobre todo en Europa y en Estados Unidos también, después de la crisis del 2008, donde con tasa cero la gente tampoco movía. Entonces se genera lo que se denomina trampa de liquidez. Eso se le dio, es una acepción que tiene, digamos, viene de antaño, pero se daba, digamos, en los bancos en los cuales atesoraban y quedaba ahí adentro. O sea, estaba la guita, pero no se movía. Estaba el dinero, pero no se movía. ¿Por qué? Porque el simple paso del tiempo hacía que vos tengas más. Eso es lo malo. Es decir, lo que hace que no tracciones, que no muevas nada, porque el hecho de tener dinero hoy guardado, sin movilizarlo, sin siquiera colocarlo a... que te pusiera un plazo fijo, que te diera un interés, te servía a más o menos mañana y que hoy. Entonces, de alguna manera, eso es lo que te hace. Ahora, que tengas un punto o dos de inflación, es lo normal. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 2,4 de inflación. Chile tiene 3. Brasil tiene 2,5, 3. Esa es la inflación que hay. Un promedio, vamos a suponer, 3%. Sí, todo en Panamá, 3% también. 3%, si quiere ponerle un número, es ese el que tiene en consideración. De 3% a 24, hay una vida. Hay una vida. Es una exageración, una locura, que es malo, es nefasto. Algún día, yo tengo la esperanza de que nos acostumbremos y vivamos en un país sin inflación. La inflación va a bajar, sí. O por lo menos que estemos dentro de un dígito, claro. No tiene que haber. Claro, bueno. No tiene que haber. O sea, pensar que tiene que haber inflación, para que sea que es bueno que haya un poco de inflación, no, tengamos un día, un 15%. Es malo. Es malo. No sirve. Trae problemas. Un problema simple y conciso, se lo paso y se lo digo. Todos los años los mismos problemas con paritarias, con problemas de que hay que arreglar. Hay que arreglar los sueltos. Y todos tienen razón, porque realmente hay una corrosión del poder adquisitivo y esas cuestiones tienen que de alguna manera dismarse. Yo tengo la esperanza, ya no hoy la realidad, porque la realidad me indica que el Banco Central, sobre todo con lo que hizo la semana pasada, quiere ponerse firme y combatir la inflación. No va a llegar al 15% para la meta. No lo va a hacer. Probablemente termina en una inflación del 18% a un 20%. ¿Va a ser más baja que el año pasado, 24,8% casi 25%? Sí, seguro. Seguramente va a ser más baja. ¿Cuánto más baja? No lo sé, pero probablemente ronda entre el 18% y el 20%. Son las estimaciones que están dando vuelta. Que el próximo año baje. Es decir, la inflación debe ir bajando en la Argentina. Lo que pasa es que es ese camino que el gobierno se propuso transitar, en el cual, de alguna manera, a todos nosotros como sociedad, nos cobra la factura en cuotas, en esa cuestión gradual, y no en un solo pago. Y lo hace de la manera que estima que es la correcta. Para algunos sí, para otros no. No, de mi punto de vista, el Estado tiene que disminuir, achicar, achicar su gasto, cambiar, modificar sus impuestos, abaratarlos, y todo eso va a hacer que haya un mayor crecimiento, que sea virtuosa la rueda, y que la inflación caiga, o se monetice menos déficit. Porque la cuestión es cuando se monetiza el déficit público fiscal. Es decir, nos entran 10, nos salen 15, y nos faltan 5. Eso es déficit. Nos entran 10, nos salen 15, faltan 5. Esos 5, hay dos opciones. Simple es lisa. Tres, o no paga, esa es una, no es la que está corriendo hoy, o toma deuda, es decir, emite un pagaré y alguien le presta dinero para que usted pague eso. O la tercera es, se va al Banco Central, agarra la maquinita, imprime billetes y los larga a la circulación. Como eso no es magia, hay una demanda de dinero que requiere tanto, como usted inyenta más cantidad de dinero, sobra dinero, y por ende, una cuestión simple de economía, que es la escasez, es lo que le da valor. Si abunda algo, vale poco. Eso es lo que tiene. Hay una caída en el nivel general de precios por monetización de déficit fiscal. Después, eso termina derivando en un impuesto que se llama impuesto inflacionario. Hay dos partes que hay una cuestión de, bueno, señoríaje, eso lo explicamos en la charla. Allá en octubre, pero vamos a decir, el Estado le termina cobrando un impuesto que se llama impuesto inflacionario. ¿Quiénes son los que pagan mayor impuesto inflacionario? Los que menos tienen. Entonces, es completamente regresivo, es completamente nefasto y malo. El día que aprendamos como sociedad que no perdonemos la inflación, que un gobierno genere inflación, que no lo perdonemos, vamos a ser mucho más, digamos, responsables como sociedad y vamos a vivir mucho mejor. ¿Por qué ya no hablamos más de riesgo país? No, está, ha bajado, pero está alto, digamos, creo que lo vamos a poner en el tapete. Ahora está dando vuelta que la semana pasada se suspendió, que es la sanción de la ley de mercado de capitales. Sí. Es una ley que es muy necesaria, extremadamente necesaria, y la que nos acercaría a un poquito más, no es condición necesaria, pero nos acercaría un poquito más, a que Argentina vuelva a ser emergente. Recordemos la historia argentina, hay un economista que, premio Nobel de Economía, que marcó, digamos, hay, él marcó tres tipos de países, cuatro tipos de países. Él marcó los países que son desarrollados, los países que están en vías de desarrollo, Japón y Argentina. Los países desarrollados son los países del primer mundo que tienen economía muy desarrollada, los que están en vías de desarrollo son los países que quieren crecer a eso, que quieren llegar a ser países desarrollados, Japón, que nadie se explica después de lo que fue el 45, de haber ido de la nada hacia arriba y nadie se explica cómo Argentina, habiendo sido potencia en el año 40, 20, 30, 40, en 1920, 30, 40, después de ser potencia mundial, séptima potencia del mundo, pasó a ser 65 y tuvo la debacle que tuvo en general. Entonces, Argentina pasó de ser un país desarrollado a un país en vías de desarrollo, a un país emergente, a un país fronterizo. A ser Argentina. ¿Está? Más abajo que esto, no hay. Esa es nuestra decadencia. Esa es nuestra decadencia económica con los resultados que vemos como país, 30% pobre. Es decir, no es, digamos, una cuestión azarosa o que se le puso a una persona es decir, vamos a pasarlo a esta gente como fronterizo. ¿Qué significa eso? pero hoy si hablamos con este economista, agregaría un quinto lugar, que sería Venezuela. Sí, no, pero Venezuela tampoco fue, Venezuela, digamos, es un país que tiene una reserva natural de petróleo extremadamente grande, la segunda mayor del petróleo convencional después de Irán, pero digamos, nunca fue potencia como fue Argentina. Claro, pues no puede estar donde está. No, 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 está devastado. Venezuela está devastado. Se da cuenta que le cayó una bomba y terminó. Vamos a ver cómo de alguna manera salen. Pero el caso argentino, es decir, de un país que fue desarrollado a estar en desarrollo, a ser emergente y a ser hoy fronterizo, que eso fronterizo es una cuestión que leo en el año 2014, si mal no recuerdo, tratar de volver y empezar a hilar nuevamente eso, es decir, empezar a abrirnos, a ponernos, a posicionarnos a nivel mundial y que de alguna manera nuestra economía y nuestro mercado se ha catalogado como emergente. Si Argentina fuera catalogado como emergente, lo que traería sería una apertura mayor, ese grado de apertura mayor implica que pasás a ser menos riesgoso, por ende baja tu tasa, eso es lo que se denomina riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Ya lo hemos explicado, pero para volverlo a poner, es decir, hay un activo que es libre de riesgo que es los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Se denominan activos libres de riesgo para qué, a ver, haciendo una analogía y que quede simple, ellos son los dueños de la pelota. Si se van y llevan la pelota, nadie juega. El sistema, ¿qué quiero decir? El sistema financiero hoy rola o se basa sobre su moneda, es su moneda de intercambio. Por ende, ergo, digamos, ese es el activo libre de riesgo. Si ellos pagan, todos los otros pagadores que estén son más riesgosos que ellos, porque son los dueños de la pelota. Entonces, el riesgo país lo que mide es la tasa o el mayor incremento que le piden, en general, quienes le quieren prestar dinero a usted en base a su riesgo. Mientras más riesgoso sea, mayor tasa te piden. ¿Cuál es hoy una tasa más o menos en relación 400 puntos básicos? ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Si Estados Unidos tiene una tasa de 10 años del 3%, usted súmele 4% y esa es la tasa a la cual Argentina es en deuda. 7% en dólares. ¿Ok? Esa es la cuestión. ¿Es bueno? ¿Es malo? Vamos a verlo de esta manera. Hace 3 años atrás, cuando Argentina, 4 años atrás, cuando Argentina la última vez que había tomado deuda en el exterior, fue con Venezuela y le prestó al 14. 14. Argentina estaba completamente fuera del mercado en sí y no tenía acceso al crédito. Esa fue la cuestión de que haya tenido el kirchnerismo tanta monetización de déficit. Es decir, no fue magia que el desendeudamiento externo. Simplemente nadie le prestaba. Como nadie le prestaba, fuimos endeudando todos acá adentro y fuimos generando una pelota que fue extremadamente difícil de desarmar y que es lo que está desarmando de alguna manera este gobierno de una forma más gradual por ahí de la que se debería. O quizá no sepamos bien en conjunto de qué era lo que estamos armando. Entonces, esa es la cuestión. La aprobación, volviendo al inicio, la aprobación de la ley de mercado de capitales lo que de alguna manera haría es acelerar las cuestiones o ponerte de cara a tener un mejor posicionamiento y que eso haría disminuir, o sea, que pases a ser emergente te haría disminuir la tasa de riesgo país. Pero no solamente eso sino lo que son las participaciones público-privadas en inversiones en general y lo que puede llegar a ser la cantidad de dinero que entra porque los fondos de inversión grandes, que son los que de alguna manera manejan las finanzas del mundo, el dinero del mundo, tienen por reglamento diferentes proporciones donde pueden invertir. Entonces, no invierten en fronterizos, invierten recién en emergentes, dentro de emergentes, digamos, vos pasarías a formar una parte de una cartera y esa cartera los fondos deberían posicionarse en vos. Es decir, te entra mucho dinero, te entra dinero para inversiones, te entra dinero, te hace crecer, te abre al mundo lo cual es bueno y positivo. Entonces, es decir, desarrollado, envía de desarrollo, emergente, fronterizo. Ahora, ¿en qué estamos? En tratar de subir un peldaño hacia lo racional. O sea, hasta que no subamos ese peldaño las inversiones no van a venir, basándolo en claro. Hay inversión, pero no hay inversión directa, no de fondo, no inversión de fondos o muy poco. Se posicionó BlackRock, que es el mayor fondo de inversión del mundo, lo pueden haber visto dando vuelta por ahí en los diarios que ha estado. Si ese fondo vino y se sentó en Argentina, aunque sea por un poquito, yo creo que está cantado que Argentina pasa a ser emergente nuevamente, porque de otra forma no vienen y ellos forman parte de la mesa MSCI, que es la que de alguna manera se posiciona en eso. ¿Qué significa eso? Que vos creces más rápido. Es posible que creces más rápido, que tengan más aliciente al mundo. Y de eso es de lo que se habla. De eso lo que se está tratando de hacer es devolver a Argentina de fronterizo a emergente. ¿Qué sería eso? Subir un escalón hacia la racionalidad.